El pasillo que salía de la bodega conducía a la popa del barco. Junpei y los otros tres avanzaron en silencio. A unos cuantos metros, una gran sala se abría a mano izquierda. Resultaba familiar. Una reja metálica cubría cada uno de los ascensores. Junpei y sus compañeros se detuvieron y empezaron a debatir cuál debía ser su siguiente movimiento. Hemos visto estos ascensores antes. Salimos desde la izquierda hace poco. Entonces fuimos por la puerta 6 y eso nos llevó a la sala de máquinas. Sí, y después de eso pasamos por la bodega. Y ahora volvemos a estar aquí. En otras palabras, hemos ido en círculos. Estamos de donde empezamos. Junpei se acercó al ascensor. Suavemente pulsó el botón triangular. Pasó un momento. La puerta del ascensor se abrió. Y se cerró. Al parecer, pulsar el botón había devuelto la electricidad al ascensor. Ahora estaba operativo. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos volver a la cubierta C? No, este pasillo continúa. Aunque luego volvamos atrás, creo que deberíamos mirar qué hay allí primero. Estoy de acuerdo. ¡Vamos! Una vez decidido, Junpei y sus compañeros dejaron atrás los ascensores y continuaron por el pasillo. Poco después, Santa, que había estado caminando delante del resto, se paró de repente. En la pared que tenía delante había una puerta. Por lo que Junpei pudo comprobar, no había otra forma de continuar. O cruzaban la puerta o lo habían atrás. Muy bien, abramosla. Junpei tomó aire. Se preparó, cogió el picaporte y lo empujó para abrir la puerta. Se detuvo por un momento y entró en la habitación. Allí vio el número que había estado rondando en sus cabezas desde que despertaron. La puerta nueve. Otra vez. Como los números de las puertas, este también estaba escrito de forma tosca, con pintura roja. La puerta se encontraba en la parte posterior de la sala. Junpei corrió hacia ella, con una chispa de esperanza. Era una gran puerta doble, con un picaporte solemne e impotente. Cogió el tirador de la puerta y lo quitó. No sirvió de nada, pero tampoco esperaba que se abriera. El red que estaba en la pared, junto a la puerta. El red estaba junto a la pared, junto a la puerta. En la pantalla ponía libre. Al final, la habían encontrado. Junpei se sintió abrumado por un torrente de emociones. Por fin, habían encontrado la salida. Pero también se sentía un frío punzante en su corazón. Y sabía demasiado bien por qué. Mientras estaba inmóvil, congelado, otro petardito. Inseguro de qué pensar o qué sentir. Junpei, mira, detrás de ti. Se dio la vuelta. Y no pudo creerlo. Era una puerta, con el número 9 escrito. ¿Había una segunda puerta? ¿Por qué? La voz de Junpei fue apenas audible, incluso para él mismo. Fue hacia la segunda puerta, como por obligación. Era una puerta pequeña. Estaba en la esquina a Stibor. Estaba en la esquina a Stibor de la sala. En la misma pared que la puerta por la que habían entrado. Pero en la esquina opuesta. 9. No había duda. También había un red en la pared, junto a la puerta. Junpei agitó el tirador de la puerta, sin ninguna razón. Y murmuró para sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué coño hay dos puertas? Fue Santa quien le respondió. Siempre hubo dos puertas. Piensa en ello. Cero nunca dijo, solo hay una puerta 9. Aunque esté oculta, existe una salida. Buscad una salida. Buscad una puerta 9. Por supuesto, asumimos que solo había una. Al fin y al cabo, ¿por qué iba a haber más de una? Joder. Dios. Junpei estaba pasmado. El truco de Cero le había pillado totalmente por sorpresa. Habían dos puertas. Eso significaba que las 9 personas que se habían encontrado en la escalera principal, podían escapar sin dejar a nadie atrás. Ahora, la razón por la que los brazaletes eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 estaba clara. Dividido en dos, la raíz digital de los dos equipos sería 9. Por ejemplo, 1, 2, 7 y 8 y 3, 4, 5, 6 y 9, la raíz digital de ambos equipos sería 9. Bueno, sí, lo he dicho. También sería 9. Habría muchas más combinaciones, pero todas acababan en la misma forma, con una raíz digital de 9. ¿Qué significaba eso? La respuesta era bastante simple. Desde el principio, el juego nonario fue diseñado para salvar a las 9 personas. Cero no había mentido. Cero nunca dijo, solo hay una puerta. Pero cualquiera que participase en el juego asumiría que ese era el caso. Y eso causaría disputas. Un equipo traicionaría o engañaría al otro. Alguien podría acabar herido. Alguien podría morir. Pero al final encontraría la sala en la que ahora estaba Junpei. Y se darían cuenta de la inutilidad de cualquier violencia que hubiera habido entre ellos. Había dos puertas. No había necesidad de meterse entre ellos. De matarse entre ellos. Cuando entendieran eso, quedarían horrorizados, abrumados por la culpabilidad de sus actos. Quizás, quizás ese era el propósito del juego. Así era como el juego nonario debía jugárselo. Afortunadamente, no habían empezado a pelearse entre ellos. Al menos todavía. Pero si se daba un paso en falso. Si se equivocaban, estarían cavando sus propias tumbas. La sola idea envió un escalofrío por su espalda. Una voz irrumpió en los pensamientos de Junpei. La voz, la voz de Santa. Eso devolvió Junpei al mundo real. No valía la pena preocuparse por el futuro. Había que pensar en qué iban a hacer a continuación. Había cuatro personas en la sala. Ace, Santa, Junpei y Junpei. Sus números eran 1, 3, 5 y 6. La raíz digital sería 6. En otras palabras, los cuatro no podían abrir una puerta 9. Pero, ¿y si solo eran 3? ¿Podían abrir la puerta 9 con solo 3 de ellos? No les costó descubrir la respuesta. Solo había una combinación de 3 personas que daban una raíz digital de 9. 1, 3 y 5. 9. Eso significaba... ¡No! ¡Tenemos que volver! Esa no era una posibilidad que iba a considerar. Santa y Ace estaban de acuerdo. ¡Sep! Estoy de acuerdo. No podemos dejar a Juni atrás. Junpei soltó un suspiro que no había... Que no se había dado cuenta que contenía. ¿Están seguros? A mí... A mí no me importa quedarme. El cubro de Juni traicionó sus verdaderos sentimientos. Sus ojos estaban húmedos debido a las lágrimas y sus piernas temblaban. No pasa nada. Ni de coño te vamos a dejar atrás. Santa dijo lo que Junpei había pensado. Cuando se dio cuenta de que 3 personas podían cruzar la puerta. Además, prefiero hogarme en el fondo del océano e irme a estas alturas de la fiesta. Tal vez acabamos descubriendo Atlanta. Querrás decir la Atlántida, ¿no? Ah, cierto. Quizás era el repentino alivio de saber que nadie quería dejar atrás a Juni. Pero Junpei se rió más de lo que había hecho. De lo que... Sí, de lo que lo había hecho en bastante tiempo. Santa y Ace en rieron. Chicos... Juni se secó las lágrimas de sus ojos y se mordió el labio. No sabía qué más decir. Muy bien, volvamos a la cubierta C. Deberíamos volver a poder usar el ascensor que vimos antes. Quizás Clover, Seven y Lotus hayan vuelto de la puerta 1. A pesar de lo que dijo Ace, sabía que encontrar a los otros no mejoraría su situación. No había forma de separarse en grupos, de manera en que los dos pasaran por las puertas. Ace lo sabía. Todos lo sabían. Pero no había nada que pudieran hacer. Tenían que encontrar a los otros tres y buscar una solución. Muy bien, vamos. Ace miró a los tres y se dirigió... Y se giró dirigiéndose a la puerta. Santa y Juni le siguieron. Junpei fue hacia la puerta, pero se detuvo. Había estado demasiado ocupado con otras cosas como para poder observar la habitación en sí. No parecía demasiado importante. Ahora, ¿pero qué exactamente? Chupé y miró a la sala dándose cuenta por primera vez de otras cosas que no eran las puertas con nueve pintados. Una alfombra roja entre dos filas de madera se extendía a lo largo de la habitación. La alfombra empezaba en la puerta, doble, e iba hacia la proa. E iba desde la proa hacia Junpei y no estaba seguro. ¿Era un altar, quizás? Había una pequeña alcoba rectangular al final de la alfombra. Dentro de la alcoba... Y dentro de la alcoba, una pequeña plataforma alta. En lo más alto de la plataforma había un ataúd. Un ataúd. Un ataúd. ¿Qué hacía un ataúd en un lugar como ese? Pero antes de que Junpei pudiera encontrar la respuesta. Otra vez nos cortan el rollo. ¡Eh, Junpei! ¿Qué coño haces? ¡Mueve el culo! La voz de santa, soy yo desde el pasillo exterior. ¡Sí, vale! Ahora voy. Junpei giró sobre sí mismo y dejó la tranquila... Dejó... Lee bien, Lucas. Junpei giró sobre sí mismo y dejó la tranquila y sombría habitación. ¡Anda! Un, dos, tres, cuatro, cinco... O seis. En la ruta pasada me pasó igual. ¡Oh, qué rabia! Entraron en el ascensor y subieron a la cubierta acera. Una vez allí, se dirigieron al vestíbulo y a la escalera principal. No les tomó demasiado tiempo. Junpei encontró a Seven y Lotus esperándoles. No parecían muy contentos. Tenemos un problema. ¡Clover ha desaparecido! Junpei y sus tres compañeros se miraron los unos a los otros. Se volvió a girar hacia Seven y Lotus. ¿Cómo que desaparecido? Santa, Ace y June tenían sus propias preguntas. ¿Cuándo? ¿Por qué? Vosotros fuisteis por la puerta uno con ella, ¿no? Seven y Lotus respondieron lo mejor que pudieron. Sí, entramos juntos por la puerta. Pero Clover apenas dijo nada. Iba a su bola todo el tiempo. Había cuatro habitaciones al otro lado de la puerta uno. Pero no nos dejó entrar en la puerta. Dijo, yo me encargo de esta. Y cerró la puerta. La debió bloquear con algo desde el otro lado. Esperamos un poco, pero Clover no salía de ahí. La llamamos, pero no contestaba. Así que eché la puerta abajo y entramos. Pero... Estaba vacía. Clover no estaba. Pero había otra puerta. Y estaba abierta. Imaginamos que la puerta abierta. Que la puerta la había abierto. Y se había ido sola. Corrimos tras ella, por supuesto, pero... Obviamente, no la encontramos. Ya os... Ya os la habréis imaginado. Clover, ha desaparecido. Jumpay se paró a pensar... Se paró a pensar un momento. ¿Cuándo ha ocurrido? Llegamos aquí poco antes que vosotros. Tenemos buena sincronización. Así que no habéis buscado en ningún otro sitio aparte de las escaleras. No, en ninguno más. Finalmente, eis tomó la palabra. Su voz denotaba decisión e inquietud. Muy bien. Lo mejor será que... Nos separemos y busquemos a Clover. No nos queda mucho tiempo. ¡Empecemos! Asintieron rápidamente. Y los seis jugadores que quedaban... Que quedaban... Se separaron. Junpei y Juna regresaron juntos a la enfermería. Buscaron por todas las esquinas y debajo de las camas. Tan rápido como pudieron. No está aquí. Pues no... No está. Muy bien. Deberíamos echar un vistazo en las duchas, por si acaso. ¿Los duchos? Es donde está su hermano. Puede que haya ido a verle. Jun se mordió el labio. Sabía... Al igual que Junpei. Que solo había una cosa que ver en las duchas. Y no era precisamente agradable. En fin. Ya que estamos... Vamos a comprobarlo, ¿vale? Había un destornillador atascado entre la puerta y el marco. Junpei y Juna cruzaron la puerta recorriendo el pasillo. Y atravesaron las duchas. Nada. Sí. No me creo que... No creo que esté aquí. Juna puso las manos sobre su boca. Ahogando su bote. Su cara estaba un poco pálida. El horde de la sala era inco... Era casi insoportable. Era mucho más insoportable que en su última visita. Si Junpei hubiera comido algo... Ahora... Tendría serias dificultades para mantenerlo dentro de su estómago. Quería salir de ahí lo antes posible, pero... Tenía que asegurarse. Y la única forma de hacerlo... Era comprobar el otro lado del tabique. Espera aquí. Junen ofreció resistencia. Y asintió débilmente a Junpei... Mientras este se dirigía al tabique. Se detuvo en la esquina y asomó la cabeza. Como esperaba, Clover no estaba allí. Lo único que había al otro lado... Era un cadáver en un charco de sangre seca. Había muchas formas de morir, pero esta... El cráneo estaba roto. Su cabeza era poco más que una masa viscosa... De cerebro y hueso. El brazo izquierdo estaba retorcido... De una forma inhumana. Mentira. Ese no es santa. No es santa. Así no es santa. ¿Y por qué no es santa? El brazo izquierdo... El brazo izquierdo estaba retorcido de forma inhumana... Y el color blanco y brillante del cúbito... Resaltaba entre los restos de piel y músculos. Santa... Tío, santa, perdona. Santa, he dicho santa. Ese no es snake. Digo, santa. Santa seguro que no es. Pero snake seguro que tampoco. ¿Por qué? Porque snake... Tiene una prótesis... En el brazo izquierdo. ¿Eh? Espera. Sí. Ahora, ahora, ahora tiene sentido. Color blanco... Cúbito... Huesos. Las piezas encajaron. Es verdad, es verdad. Junpei recordó algo que Clover le había contado en el laboratorio. El brazo izquierdo de mi hermano es un... No es como el brazo de una persona normal. El accidente lo dejó muy grave. Y para salvarlo tuvieron... Tuvieron que cortarle... El brazo. Por supuesto. ¡Por supuesto! ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Yo lo estaba viendo. Clover le había contado que el brazo izquierdo de snake era ortopédico. Esto es... ¡Ay, Dios! Pero el brazo izquierdo del cadáver que había tras el tabique... Tras el tabique... Era claramente un brazo humano real. O al menos lo había sido. Eso significaba... Que el cadáver... Junpei y June se dispusieron a volver a la enfermería. Cruzaron la puerta y salieron de las duchas. Pasaron por el pasillo buscando a Clover en todos los rincones. Habían llegado a las escaleras cuando... Seben apareció, gritando y sin aliento. Junpei, June, ¿dónde estabais? Se veía tenso, con la cara pálida. Algo terrible había pasado. Junpei se quedó sin respiración. Ah... ¿Ha pasado algo? Seben deslizó una mano temblorosa por su cara y trago saliva. Clover está... Clover está muerta. Lo encontré. En el baño de la primera... De primera clase. Todo sonido desapareció para Junpei. El mundo era una extensión vacía y apagada. Entonces empezó a oír su propia respiración. La boca de June se movió, pero no salió ni una sola palabra de ella. Lo intentó una vez más. Pero entonces perdió las fuerzas y se desmayó contra la pared. Él podría haberla salvado, pero no lo había hecho y ahora estaba muerta. Se quedó ahí, paralizado. Clover. Clover. ¿Por qué? ¿Por qué había pasado esto? Se obligó a caminar. Cada paso era como otra aguja perforando su corazón. Finalmente estaba frente a ella. Se arrodilló y puso tres dedos en el cuello de Clover. No había pulso. No había respiración. Pero seguía caliente y sus ojos estaban cerrados en paz. Sería fácil pensar que estaba dormida. Fácil de no ser por el charco de sangre que se expandía bajo ella. Siguió el rastro hasta su espalda. Había un corte justo debajo del homoplato. ¿Era el arma? ¿Era el arma? ¿Quizás un cuchillo? Si era un cuchillo, el asesino se lo había llevado cuando se fue. Cuando Junpei cerró los ojos, pudo ver la sonrisa de Clover. Su sonrisa era inocente. Su energía. Nunca vería su sonrisa de nuevo. Podría haber hecho algo. Podría haberla ayudado. Se le hizo un nudo en el estómago. Junpei levantó a June del suelo y la alejó del baño. ¿Estás bien? Era una pregunta estúpida y lo sabía. Sí, creo que sí. Su voz era débil. La febre había bajado, pero las heridas emocionales que había recibido no iban a cicatizar tan rápidamente. Junpei le puso la mano en el hombro y volvió en el dormitorio. Deberías descansar. Poco a poco dejó caer a June hasta sentarla en la cama. Ella asintió una vez y miró al suelo. Había cuatro personas más en la habitación. Ace, Lotus, Santa y Seven. Tenían la mirada perdida y estaban tensos y cansados. Este final me gusta, me gusta este final. Bueno, me gusta esta ruta. A ver cuánto tarda el final. No puede tardar mucho, o sí. Un momento después, entraron en el baño para ver el cuerpo de Clover por sí mismos. Cuando volvieron al dormitorio, Junpei caminó lentamente al centro de la habitación, mientras las figuras de caídas se reunían. Se reunían. ¿Quién fue el primero en encontrar el cuerpo? Yo. Seven estaba detrás de Junpei. Cuando habló, él se giró. La mano de Seven estaba levantada. ¿Por qué viniste a esta habitación? Para buscar a Clover. ¿Por qué si no? Encontré su cuerpo en el baño. Nada más verlo, corrí fuera. Subí por las escaleras del casino. Y grité tan fuerte como pude. ¡Eh, chicos! La encontré. Pero ha pasado algo. Está en el baño. En el camarote de primera clase. Venir rápido. O algo así. Entonces regresé al baño. Ace, Santa y Lotus. Llegaron poco después de eso. Pero supongo que vosotros dos no me oísteis porque no vinisteis. Así que bajé las escaleras para buscaros. Después de eso, en fin. Ya sabéis el resto, ¿no? Junpei asintió y cerró los ojos. Había una cosa más que necesitaba preguntar. Seven, hay algo más que me preocupa. ¿El qué? Cuando resolvimos todos los puzzles, esta habitación y abrimos la puerta. Colocaste una de esas placas entre la puerta y el marco, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Venga, ya te lo dije, ¿no? Lo hice para que la puerta no se cerrara. Para que pudiéramos volver a esta habitación. Ah, ¿crees que yo lo hice? Bueno, no lo sé. Eso depende de lo que digas, ¿no crees? Seven suspiró y negó con la cabeza. Sígueme. Había dos puertas, una al lado de la otra. Abrió la de la derecha. Detrás de la puerta había un armario. Seven entró dentro. Se paró dentro del mueble y señaló a una caja pequeña. La caja era un cubo de metal pequeño. Miró Junpei. Este es el motivo. Esta caja. Fuerte. No pudimos abrirla cuando investigamos esta habitación. Pero pensé que podríamos abrir. Que podría haber algo importante dentro. No podía dejar de pensar en ello. Además, pensé que tarde o temprano descubriríamos la combinación de esta caja fuerte. Y si lo hacíamos, no quería tener que pasar por la puerta 5 otra vez. Así que atasqué la puerta con una placa para poder volver. ¿Lo entiendes ahora? Se un pegue asintió y miró la caja fuerte. Cogió el tirador y lo sacudió. No pasó nada. Estaba tan cerrada como cuando Seven la encontró. Sin embargo, había algo distinto. Justo debajo de la caja fuerte había un montón de polvo rojizo. Era óxido. Junpei lo miró un momento. ¿Había abierto alguien la caja haciendo que el óxido se expendiera? Estoy diciendo, creo que la ha abierto Snake. Snake no murió. Y creo que Snake volvió. Porque Snake junto a Seven fue el que... El que... Junto a Seven y Junpei fueron los que fueron por la puerta 5 y encontraron la caja fuerte. Junpei se alejó del armario. Seven le siguió de vuelta al dormitorio. Estaba frío y en silencio. Nadie dijo una palabra. Estaban sentados, paralizados por el shock, el dolor y la fatiga. La habitación se hacía pequeña y opresiva. Y el espeso olor de la sangre la envolvía. Sunpei se dio la vuelta y se dirigió a la sala de estar. Cualquier excusa le varía para salir de ahí. Quizás había alguna pista cerca. Una pista que le llevara hasta quien apuñaló a Kluber. Una pista que le llevara hasta quien apuñaló a Kluber. Se lo tomó con calma y examinó la sala con cuidado. Sus ojos se clavaron en la puerta. La puerta llevaba al pasillo de la puerta 5. Detrás de ella había el cadáver de nudo. Tal vez debería echarle otro vistazo, por si acaso. Abrió la puerta en silencio. Fue como si el olor le diera una bofetada en la cara. Sus pulmones se encogieron, indispuestos al inhalar ese aire fétido. Los jugos gásticos de su estamo se revolvieron dentro de él, agitando lo poco que había en su interior. Fue demasiado para él y vomitó. Una corriente de agua amarilla y viles se espació por el suelo. Se limpió la boca débilmente y miró el cadáver. Había trozos de carne desgarrada, formando un arco alrededor de su cuerpo. Después de ver tres cuerpos, pues es normal. Lo que quedaba de los insistinos se había deslizado hasta el suelo. El lago de sangre estaba medio seco, pero tan espeso que había conseguido una textura viscosa. En el suelo, al lado de la cabeza, abierta del hombre, estaban sus gafas, con lentes agrietadas. Las manchas de sangre cercanas a él ya se habían secado, como costras en el suelo. Entonces fue cuando se dio cuenta. No está su brazalete. No está. Es verdad. Su brazalete estaba junto a las gafas. La última que lo vimos. Estaba ahí. Cuando Jump Bay pasó por la puerta 5. ¿Alguien se lo ha llevado? ¿Quién se lo ha llevado? Estaba seguro. Justo al lado de las gafas. Pero ahora... No estaba. El brazalete 9 había desaparecido. Pero, ¿por qué? ¿Lo había cogido alguien? Todavía le daba vueltas a la cabeza cuando escuchó la botella. ¿Eh? ¿A dónde ha ido Jump Bay? Venía de la sala de estar. Jump Bay caminó lentamente hasta dejar el pasillo. Ah, ahí estás. ¿Estarás buscando algo en el pasillo? Seven siguió a Jump Bay con la mirada, mientras volvía a entrar en la sala. Esto dura una hora. Creo que voy a tener que cortarlo al final. Sí, creo que voy a tener que hacer media hora o media hora. O 40 minutos, 40 minutos. Yo qué sé. Seven siguió a Jump Bay con la mirada, mientras volvía a la entrada. ¿Has encontrado algo? Lo pensé un momento antes de responder. No. Nada. Pero, ¿por qué no lo dices? Técnicamente no era mentira. No había encontrado nada. En cierta forma, ese era el problema. Algo que había esperado que estuviera, no estaba. El brazalete de nube. ¿Qué pasa? Bueno, quería que vieras algo. ¿El qué? Seven llevó a Jump Bay de nuevo al baño. Cuanto más miraba el caber de Clover, más... Se le caía el alma a los pies. Algo entre un suspiro y un gemido salió de sus labios. ¿Qué querías enseñarme? Su voz sonó hueca y vacía. He investigado el cuervo de Clover otra vez. Y he encontrado esto. Mientras hablaba, caminó alrededor de la cabeza de Clover. Entonces se arrodilló, abrió su mano y abrió su mano derecha. ¿Qué? La chica estaba sostiendo un trozo de papel. No lo he mirado todavía. No quería modificar la escena del crimen, ¿sabes? Es lo básico. Pero... Sí que he cogido una cosa. No estaba seguro de a qué se refería. Pero tampoco le importaba. Ese papel era mucho más interesante. ¡Pero dilo! O sea, no nos quedemos con parte de la información. Lo recogió y lo abrió con cuidado. Había dos frases escritas. La razón siniestra. La razón siniestra. La razón siniestra. O... La mano siniestra se ha apoderado de la razón. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Una especie de código secreto. Sam miró la nota por encima del hombro de Sunpei. Sunpei se alejó del cadáver de Clover. Y fue a la sala de estar. Empezó a pensar intentando descifrar la nota. La primera pista era posiblemente la frase. Mano siniestra. Mano siniestra significa... Espera. Esto lo hemos dicho ya, ¿verdad? Voy a guardar. No me quiero arriesgar a cagarla. Vale, ya he hecho un guardado. Creo que la mano siniestra... Es la izquierda. Eso es. La mano siniestra. Era la izquierda. Aquella con la que... Se representaba el demonio. La mano izquierda. La mano izquierda. ¿Qué significaba la mano izquierda? Sunpei miró su propio brazo izquierdo. Al brazalete de su muñeca. El demonio. El demonio. El demonio que sale cuando... Bueno, la calavera que sale cuando... Cuando te identificas en el red, pero no te has identificado en el dead todavía. Con la mano siniestra se ha apoderado de la razón. Sí, claro, nos hemos vuelto locos con esto. ¿Se está refiriendo al brazalete? Examinó el brazalete más de cerca. Había dos botones. Uno a cada lado de la pantalla. Los lados izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho. Derecha e izquierda. Razón siniestra. Razón. Siniestra. Sonaba extraño. ¿Qué significaba? Razón. Siniestra. Quizás esas dos palabras... Razón siniestra. Quizás esas dos palabras... ¿Qué otra cosa podrían significar? ¿Qué otra cosa podrían significar razón y siniestra? Como ya había deducido Junpei, siniestra hacía alusión a la izquierda. ¿A qué hacía alusión razón entonces? Algo le decía que tenía que estar relacionado con su anterior descubrimiento. Junpei continuó sus deducciones en esa dirección. Si la mano izquierda era la siniestra, la mano derecha era la diestra. La mano de la razón. De esto ya hablamos en su momento. Eso significaba que razón equivale a la derecha. Siniestra equivale a la izquierda. Parecía tener sentido. Junpei miró al brazalete de nuevo. Vais a estar escuchando petardos. Lo siento muchísimo, pero es que no puedo hacer nada. Es día 23 por la noche. Y esto lo he grabado por la tarde, pero bueno, lo he dicho. No vale la pena llorar por la leche derramada. A los dos botones... Junpei miró al brazalete de nuevo. A los dos botones a los lados izquierdo y derecho del brazalete. Junpei lo expulsó en el siguiente orden. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No. Ese no era el orden correcto. La razón siniestra, la razón siniestra, la razón siniestra. Razón va primero. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Veréis la buena memoria que tengo. Y entonces... Uno detrás de otro. Los ocho números aparecieron y desaparecieron del brazalete. Lo volvió a comprobar para estar seguro. Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Bueno, lo tengo apuntado ya en mi... En un post-it. Pero este es amarillo, no es verdad. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué son esos números? Junpei no respondió. No podía responder. Él tampoco tenía ni idea de lo que era. Además, estaba seguro de que si decía algo más, olvidaría los números o el orden en el que aparecieron. Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Murmurando los números para sí mismo, una y otra vez, Junpei se dirigió al dormitorio. Uno, cuatro, tres, ocho, cuatro, tres, dos, uno. Creo que lo he dicho mal, pero da igual. Lo mismo todo el rato. En poco tiempo, se encontró de nuevo frente a la caja fuerte. Su cerradura era lo único que se le ocurría que requiriera de una secuencia de números como los que había descubierto. Además, alguien ya había abierto la caja fuerte al menos una vez. ¿Había ido clover hasta el dormitorio para abrirla? Uno, cuatro, tres, cuatro, dos. Lo he hecho. Junpei giró la rueda numérica con la combinación que el brazalete le había dado. Uno a la derecha, cuatro a la izquierda, tres a la derecha, ocho a la izquierda, y tres a la derecha, y cuatro a la izquierda, y dos a la derecha, y uno a la izquierda. Listo. Junpei escuchó el pequeño sonido que la cerradura hizo al abrirse. Cogió el tirador, respiró hondo, y tiró de él. Aquí flipé muchísimo. Dentro había otro trozo de papel. Era aproximadamente del mismo tamaño que el que encontraron en la mano de Clouper. Junpei lo recogió. Esto era lo que decía. Hecho uno. El juego honorario fue jugado antes, hace nueve años. Si habéis visto la ruta, que seguramente ya la habéis visto, la ruta de la puerta 432, bueno, de la ruta 432, ya sabréis de qué juego estamos hablando. Hecho dos. La persona con el brazalete a dos estuvo en el juego hace nueve años. Esto dice que Snake estuvo en el mismo juego hace nueve años. Hecho tres. El juego fue planeado por las siguientes cuatro personas. Director de Cradle Pharmaceutical. Gientaro Hongo. ¿Quién es el director de Cradle Pharmaceutical? Coordinador de Cradle Pharmaceutical. Nagisa Nijisaki. Supervisor tecnológico de Cradle Pharmaceutical. Teruaki Kubota. Accionista mayoritario de Cradle Pharmaceutical. Kangechika Musashiro. Debo castigarlas. Por las vidas inocentes que he sacrificado. Este es el único aviso que recibirán. Esas almas inocentes serán salvadas. Que la verdad salga a la luz. Cero. Con esto nos damos cuenta de que Cero quizá no es malo del todo. No lo sé. Shunpei se alejó del armario. Había cinco personas esperándole en el dormitorio. Ace. Lotus. Santa. Seven. Y June. Miró a cada uno de ellos y metió lentamente las manos en los bolsillos de su chaleco. Perdona. ¿Podrías venir conmigo? ¿Ir contigo? Quiero que todos vayamos a la enfermería. ¿Por qué? Quiero asegurarme de algo. ¿De qué quieres asegurarte? Quiero saber si la persona de la que sospecho es realmente el culpable. Espera. ¿Estás diciendo que...? Sí. Creo que lo he descubierto. Sé quien mató a Snake y Glover. La atmósfera de la habitación cambió. El dolor de la pérdida desapareció reemplazado por una tensión tan densa que casi podía palparse con las manos. Cinco pares de ojos miraron a Shunpei. Él pretendió no darse cuenta de ello. Así que, si podéis ir a la enfermería, por favor, os lo explicaré todo en cuanto lleguemos. Entonces, casi como una señal, la campana empezó a sonar. Todos la oyeron. Era la campana del reloj de la escala principal. La campana son cinco veces. Y entonces tres horas. Eran las cinco en punto. Les quedaban una hora. Bueno, les quedaba una hora. No tenemos mucho tiempo. Vamos. Poco a poco. Uno por uno. Si quiero, no es Shunpei fuera del dormitorio. En realidad, antes de nada, me gustaría que me ayudaseis con algo. Shunpei se detuvo frente a la puerta 3 y se dio la vuelta. Ace, Seven, Lotus. ¿Podríais poner vuestros... Vuestras manos en el red? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué? Si lo que quieres es ir a las duchas. Solo tienes que... No, no vamos a entrar. Cuando os hayáis identificado, alejaos de la puerta. ¿Por qué? Por favor, hacedlo. O es que no queréis saber quién mató a Snake y Clover. La insinuación de Shunpei no podía ser más clara. Y Seven la entendió a la perfección. Ah, vale. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Eis? ¿Lotus? De acuerdo. Claro. Claro. Se identificaron rápidamente en el red. Cuando acabaron, se alejaron de la puerta, tal y como les había pedido Shunpei. Tres asteriscos brillaban en la pantalla del red. Shunpei se acercó y pasó su brazalete por el escáner. Se aseguró de no estampar su mano en el dispositivo, solo acercar lo suficiente el brazalete. El cuarto asterisco apareció. Justo como Shunpei pensaba. Era posible identificarse sin poner la mano en el red, siempre y cuando se acercara el brazalete al escáner. Shunpei bajó la palanca. La puerta tres se abrió, como una boca hambrienta. Pasaron nueve largos segundos. Y la puerta se cerró, insatisfecha. Shunpei caminó lentamente hacia el resto, quienes estaban esperando y hablando entre ellos, a cierta distancia de la puerta. Santa y Junior se habían unido a ellos también. Parecía como si aún no hubiera encontrado la oportunidad de integrarse en la conversación. Mientras Shunpei se acercaba, los dos se giraron y le miraron llenos de curiosidad. Poco después, también lo hicieron los otros tres. Evidentemente, esperaban algunas respuestas. Gracias. Aprecio mucho vuestra colaboración. Y evidentemente, esperaban algo más constructivo. Shunpei continúa. Por cierto, Ace, ¿te importa que te haga una pregunta? ¿Cuál? ¿Sabes quién soy? ¿Qué estás...? ¿Qué clase de preguntas es? Simplemente contesta, por favor. ¿Quién soy? Eres Shunpei. Por supuesto. ¿Quién ibas a ser si no? Por desgracia, esa respuesta es incorrecta. En realidad, soy Santa. ¿Qué? La voz de Ace ilustraba su sorpresa, pero también tenía tintes de confusión y miedo. Todos parecen estar igual de sorprendidos. Santa estaba especialmente confundido tras descubrir que en realidad era otra persona. Pero si hablaba, la trampa fallaría. Shunpei se dio prisa en continuar. La ropa... La ropa que llevo me la prestó Shunpei. Y la ropa que él lleva es la mía. Hemos hecho un pequeño intercambio. ¡Eso es ridículo! ¡Imposible! ¿Estás diciendo que no soy Santa? Claro que no lo eres. ¿Por qué lo dices? ¿Qué te hace pensar que no soy Santa? Si fuera Santa, la puerta 3 no se habría abierto. 1 más 7 más 8 más 3 igual a 19. 1 más 9 son igual a 10. La red digital sería 1. Pero nosotros cuatro acabamos de abrir la puerta 3. Tú no puedes ser Santa. El número de tu brazalete no es el 3. Es el 5, ¿no? Oh... Ya era demasiado tarde cuando Ace se dio cuenta de su horror. Apretó los dientes y miró a Shunpei. Tienes razón. El número de mi brazalete es 5. Mientras saluda, Shunpei levantó su brazo para enseñarles a todos el 5 de su muñeca. Lo siento, Ace. Te he engañado. Por supuesto que no soy Santa. Soy Shunpei. ¿Quién iba a pensar lo contrario? Es obvio que no lo soy. Solo pensarlo es ridículo. Pero supongo que tú no podías ver lo obvio que era. Te lo pregunté antes, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que no soy Santa? Y tú contestaste... Si fueras Santa, la puerta 3 no se habría abierto. La mayoría de la gente no diría algo así. Al menos, no para justificar el hecho de que no soy Santa. Lo primero que se les vendría a la cabeza no sería el número de mi brazalete. Sino otra cosa mucho más sencilla. Una sola frase. Tú no tienes su cara. Ace. ¿Tienes prosopagnosia? Prosopagn... Sí, sí, sí. Prosopagnosia. ¿Me equivoco? Lotus de Shunpei era tranquila y calmada. Él sabía la verdad, al igual que Ace. Pudo oír el murmullo de los demás, hablando entre ellos. ¿Prosopagnosia? ¿Qué es eso? Lotus empezó a explicar de qué se trataba al resto. Ace les miró. Luego se giró hacia Shunpei y suspiró. De acuerdo. Lo confieso. Tengo prosopagnosia. No puedo diferenciar rostros humanos. ¿Esto era lo que buscabas? ¿Querías reírte de mi problema? No, no. Para nada. No me estoy riendo de ti. De hecho, me siento un poco mal por ti. No. La razón por la que he sacado este tema es porque hay muchas posibilidades de que la persona que mató a Snake tuviera prosopagnosia. La cara de Ace se tensó. Sus ojos se entrecerraron. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Shunpei se apoyó tranquilamente en el tubo de hierro de una de las camas. No voy a andarme con rodeos. Creo que fuiste tú, Ace. Tú le mataste. Shunpei notó como de repente cinco pares de ojos la miraban. Tenía toda la atención de los demás. La sala se quedó en silencio. Shunpei respiró... respiró hondo. Eso es ridículo. ¿Qué pruebas tienes de que...? Tengo tres pruebas. La primera, pensate en lo que pasó hace unas horas. Tú hiciste que discutiéramos sobre las tres puertas que hay aquí. No había ninguna forma de que los siete pudiéramos ir por todas. Lotus sugirió que una persona se sacrificara. Lotus miró a otro lado con incomodidad. Shunpei la miró. Y continuó. Y entonces Ace dijo... Yo me quedaré. ¿Por qué ibas a decir eso? La respuesta es muy simple. ¿No querías que vieramos el cadáver de las... de las duchas? Eh... Sí. Si Ace se quedaba, los demás solo podríamos entrar por dos puertas. Las puertas siete y ocho. No podíamos ir por la puerta tres. No podíamos ir por la puerta... Tres. Las duchas. Lo sabías, ¿verdad, Ace? Por eso te ofreciste voluntario, para quedarte atrás. Vamos. Creo que eso es demasiado rebuscado. Puedo entender que tengas envidia de mi valentía, pero... Por favor, no me quites mérito. Por favor, no me quites mérito. Solo quería salvaros. Estoy seguro de que puedes entender mi altruismo. ¿Altruismo? Shunpei se quedó con una mirada perdida, como si estuviera viendo algo muy interesante, y empezó a sacarse cera de las orejas. Ya lo sabías, ¿verdad? Sabías que no importaba qué puertas cogieramos. Tarde o temprano. Volveríamos aquí. ¿Qué demonios estás diciendo? Por supuesto que no lo sabía. ¿Cómo oíos saberlo? ¿En serio? Sí, sí. Nunca antes había oído a Ace suplicar. Ni había esperado oírlo. Shunpei se coloca el trozo de cera de su oreja. Lo miró y lo tiró. Muy bien, como quieras. Todavía tengo dos pruebas más que demuestran que tú eres el ser. La segunda prueba es que, como he dicho, antes tienes prosopagnosis. ¿Estás diciendo que soy una mala persona solo porque no puedo distinguir las caras humanas? Shunpei, eso se llama perjuicio. No es eso. No soy tan estúpido. Entonces... Bueno, antes de que lo explique, supongo que tengo que contarte algo. El cadáver de las duchas no es el de Snake. ¿Qué? ¿Qué? La cara de Ace palidecía. Los demás también parecían confusos. Si el cadáver no era Snake. No me di cuenta en su momento, pero hay algo que Clover me contó. Me dijo que el brazo izquierdo de Snake era ortopédico. Perdió su brazo en un accidente. Pero el cuerpo que encontramos en las duchas, llamémosle hombre X, resulta que tiene un brazo izquierdo de carne y hueso. En otras palabras, el hombre X no puede ser Snake. Dios mío. No. Eso no es posible. Ace empezó a murmurar para sí mismo, moviendo la cabeza adelante y atrás. A Shunpei le había dejado de importarle hacia rato. Vamos a decir, hipotéticamente, que el asesino no tenía por su prognosis. Si ese fuera el caso, inmediatamente se habría dado cuenta de que el hombre X no era Snake. Aunque llevesen la misma ropa, las caras serían totalmente diferentes. Resultaría obvio que eran dos personas distintas. Y aún así, le mataron. ¿Por qué? ¿Quién iba a matar a un desconocido que acababa de aparecer? Oh. Pero si el asesino tenía por su prognosis, todo tiene sentido. Pensó que el hombre X era Snake y le mató. Espera. Espera un segundo. Supongamos que lo que dices es cierto y confundí al hombre X con Snake. Aunque fuera así, no tendría motivos para matarlo. ¿Por qué iba a matar a Snake? Se me ocurren dos motivos. Uno, Snake conocía tu pasado. Si él revelaba lo que sabía, te habría perjudicado. No querías que eso pasara. Así que, para asegurarte de que no abría la boca, lo mataste. Dos, Snake te odiaba. Lo sabías, o al menos asumías que era así. Aunque no revelase tu identidad, era un peligro para ti. No sabías cuándo podría atacarte. No podías bajar la guardia. Cada segundo que pasaba era un segundo en el que podía intentar algo. No querías exponerte al peligro. Así que... Espera un momento. Por primera vez, desde que Shunpei empezó su acusación, alguien más habló aparte de Ace. ¿Qué pasado no quiere Ace que conociéramos? ¿Por qué Snake la llama? Mira esto. Shunpei le dio un trozo de papel a Santa. Santa lo cogió y empezó a leer. El juego honorario fue jugado antes hace nueve años. La persona con el brazalete 2 estuvo en el juego hace nueve años. El juego fue planeado por las siguientes cuatro personas. Director de Cradle Pharmaceutical, Gientaro Hongo. ¿Qué? ¿Es esto? Lentamente, Santa levantó la vista del papel. Sus ojos se encontraron con los de Shunpei. Es un mensaje de cero. Estaba en la caja fuerte el camarote de primera clase. Entonces, de repente ¡Dadme un respiro! La cara de Ace se puso roja y su voz temblaba con ira y desesperación. ¡Ese papel miente! ¡Alguien intenta inculparme! ¿Inculparte? ¿Te? Has dicho que alguien intenta inculparte, ¿verdad? Los ojos de Shunpei se entrecerraron y la trampa empezó a cerrarse. Ace respondió profundamente. Sus ojos dejaron de mirar a Shunpei para mirar a cualquier otra cosa. ¿Significa eso? que estás admitiendo que eres Hongo, el director de Cradles Farmacéutica. ¿O me equivoco? Fue como si se hubiera activado un interruptor. El resto de Ace palideció y cuando se dio cuenta de que había hecho de lo que había hecho sus ojos se abrieron como platos. Muy bien, lo admito. Soy Yentaro Hongo, el director de Cradles Farmacéutica. ¿Y qué si lo soy? No sé nada de ese juego nonario que supuestamente ocurrió hace nueve años. Todo lo que dice ese trozo de papel. Es falso. Alguien intenta culparme. Para empezar. Para empezar. Ace Tartamudeó mientras trataba de mantener una coartada sostenible. Shunpei, estás diciendo que hice todo esto yo solo. Piénsalo un poco, ¿de acuerdo? ¿Cómo pude haber matado a Snake yo solo? No fue a Snake, fue al Hombre X. ¿A quien sea? Dijiste que el asesino arrojó a la víctima dentro de la Puerta 3, ¿verdad? Sí, tal vez. Entonces, no pude haberlo hecho yo solo. ¿No podría haber abierto la Puerta 3 solo con el Hombre X? Sí que podrías. ¿Ah? Oh, eh, oh... ¿Qué? ¿Qué? La cara de Ace tensó y apretó los dientes. Shunpei lo miró fijamente. La trampa estaba a punto de cerrarse por completo. De hecho, Ace, mientras estabas dormido te quité algo. ¿Te acuerdas de cuando te inyectaste ese anestésico y caíste dormido? Pues en ese momento te quité esto. Shunpei se metió la mano en el bolsillo. No, es imposible que tú... La mano derecha de Ace se movió. Shunpei sonrió. Te tengo, Ace. Tu mano derecha me dice todo lo que querías saber. ¿Podrías decirme de qué estás tan preocupado? ¿Qué tienes escondido ahí? Es el brazalete 9, ¿verdad? Ace, el Hombre X del brazalete de 9. Eso era lo único que necesitabas para abrir la Puerta 3. 1 más 2 más 9 igual a 12. 1 más 2 igual a 3. Así es como mataste al Hombre X tú solo, Ace. Solo necesitabas el brazalete 9 que tenías en el bolsillo. Ace dejó su mano a mitad de camino de su bolsillo y luego al abajo. Miró al suelo ocultándole su cara a Shunpei. Este solo podía ver la boca de Ace balbuceando cosas sin sentido. Si quieres hacerte lo inocente me parece bien. Venga, digo no tienes el brazalete si eso es lo que quieres hacer. Pero te agradecería que te quitas la gabardina y la diena. Porque si no tendremos que quitártela por la fuerza. ¿Verdad, Seven? Claro. Será un placer. Seven apretó sus nudillos con un sonoro cogido. Ace estalló en carcajadas. Estiró sus brazos echó la cabeza hacia atrás y se rió llegando a la sala con un sonido fuera de lugar. Entonces paró. Sus brazos se relajaron y dejó caer la cabeza hacia adelante para mirar a Junpei. Uff. Su cara inexpresiva y fría carente de sentimientos. Bien hecho, Junpei. Como bien has deducido tengo brazalete nudo. Lo recogí mientras estabas buscando las piezas que faltaban del rey. Salí de la habitación donde tenía que buscarla y me dirigí al camarote de primera clase la cubierta B. Su voz no mostraba emociones. No había rostro de remordimiento ni interés. Estaba casi aburrido. Como si necesitara un discurso especialmente pesado. Mi intención era conseguir brazalete nudo. El nudo es un buen aliado en el juego nonario. Añadir 9 a cualquier grupo de números no altera la raíz digital. 1 más 9 igual a 10. 1 más 3 igual a 1. Bueno, lo he dicho. El 9 no altera la raíz digital. Como puedes ver, el 9 es un número muy útil. Con él uno puede ir a donde sea, con cualquiera. Así que fui a por él al camarote de primera clase. Ace consiguió el brazalete del 9. También encontró algo inesperado, el cuchillo del 9. Se guardó ambas cosas en el bolsillo y se fue tan rápido como había venido. Bajó las escaleras y se dirigió a donde debía estar. Entonces, fue cuando cuando se encontró con el hombre X y lo confundió con Snake. Snake iba hacia la enfermería y no había visto a Ace. Ace aseguró de que siguiera siendo así. Siguió al hombre con la ropa de Snake hasta la puerta atrás. Cuando el hombre se detuvo, se puso detrás de él silenciosamente y le llamó Snake. El hombre se giró hacia Ace. No dijo nada. Ninguna palabra salió de su boca. Ninguna palabra salió de su boca. Parecía algo aturdido, casi como si estuviera medio dormido. Quizás había sido derogado, no le importaba. Ace estaba seguro de que ese hombre era Snake. Sabía que Snake había sido parte del juego honorario nueve años atrás. Snake no había reconocido a Ace y además era ciego. Hasta ahí tenía sentido. Pero entonces, ¿por qué Snake no le había contado nada? No les había contado nada. No podía haber olvidado lo que le ocurrió en el juego honorario, pero tampoco había intentado enfrentarse a Ace. Quizás su falta de visión le había impedido reconocer a Ace. O quizás Snake conspiraba con cero para engañar a Ace. En cualquier caso, era un peligro y era mejor encargarse de él lo antes posible. Ace ya había tomado una decisión. Se puso en movimiento. Pasó el brazalete nueve por el red. Pasó su propio brazalete frente al red y finalmente cogió el brazo de Snake y pasó su mano por el escándalo. La puerta nueve se abrió. Ace arrojó al hombre dentro. Nueve segundos después, la puerta se cerró. Pasaron 81 segundos. El hombre detrás de la puerta murió. Después de eso, volví a mi puesto como si nada hubiera pasado y tras acabar mi búsqueda volví a la enfermería cuando la campana del rock marcó la una de la mañana. Los ojos de Ace eran fríos y sus mejillas estaban pálidas. Cuando habló, solo sus labios y sus lenguas se movieron. El resto de su cara estaba quita. Shunpei miró a Ace, respiró hondo y pensó su siguiente pregunta. No quería hacerla. Sabía cuál sería la respuesta. Simplemente no quería oírla. Pero finalmente tragó saliva y formuló la pregunta. Ace, ¿mataste a Glover? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la mataste? Era la hermana de Snape. Cabía la posibilidad de que le hubiera contado algo peligroso. Además, ya fue por la puerta 1. Parecía que había encontrado algo. ¿El qué? ¿Por qué no vas por la puerta 1? Quizás esté escondido en alguna parte. Se ven y Lotus le interrumpieron. Ya, pero el otro y yo fuimos por la puerta 1. ¿Y no vimos nada sospechoso? Sí, ya me lo imaginé cuando escuché vuestro informe de la escalera principal. Todo que vosotros lo encontraseis. ¿Ah? ¿Ah? Pero quizás fue distinto para Glover. Quizás lo había encontrado. Por eso estaba tan desesperado por encontrarlo. Y al final lo hice en el camarote de primera clase. Le hablé con mucha calma. ¿Lo has visto? ¿Eh? ¿El qué? No te hagas la tonta. Estuviste en el cuarto del capitán, ¿no? ¿Eh? ¿De qué hablas? Muy bien. Por cierto, ¿qué haces aquí, Glover? ¿Qué? Nada. Hay sangre en tus zapatos. Parece fresca. ¿Fuiste a ver el cadáver de nueve? Ya veo. Tu silencio sugiere que te diste cuenta. Que te diste cuenta. ¿Viste algo, verdad? ¿Viste que su brazalete ya no estaba? Glover corre. Fue hacia la salida, pero Eis le cortó el paso. ¿De quién no te mueves? La cogió por el cuello y la tiró al suelo con fuerza. La chica se levantó. Le esquivó entrando en el pasillo. Eis la persiguió. Él fue más rápido. Así fue como maté a Glover. Su expresión no había cambiado. Si se sentía culpable o arrepentido o cualquier cosa que se pudiera sentir al quitarle la vida a otro ser humano no lo demostró nada. ¡Hijo de puta! Todo el cuerpo de Seven tembló de rabia y su voz retumbó por toda la sala. Los ojos de Santa querían sangre y las caras de Lotus y June reflejaban su odio y frustración. Eis les miró y sonrió. Fue una sonrisa cruel sin ningún resto de humor. Eis agitó la cabeza y suspiró. Ah, lo admito. He perdido. He perdido de forma absoluta. Pero no me malinterpretes, Sunpei. Tú no me has ganado. He perdido contra Zero, no contra ti. Estoy bastante disgustado conmigo mismo por caer en una trampa tan simple. Y era una trampa sin lugar a dudas. Fui atrapado y manipulado por Zero. El hombre que maté y las duchas. Si no era Snake entonces no tengo ni idea de quién es. Pero llevaba la ropa de Snake y eso no era una coincidencia. También le habían inyectado algo que reducía su capacidad de reacción para evitar que me identificara o que se resistiera. Y no podemos olvidar las piezas que fueron sustraídas del rey. Antes de que llegáramos, no me cabe duda de que Zero lo planeó todo. Zero se aseguró de que matase a ese tipo. Por supuesto, eso solo puede significar que Zero calculó todos mis movimientos. Sabía que intentaría coger braza de Teron. Que intentaría matar a Snake. Todo. De repente, Junpei recordó el papel que había encontrado en la caja fuerte. Recordó las últimas palabras que Zero había escrito. Debo castigarles por las vidas inocentes que sacrificaron. Este es el único aviso que recibirán. Esas almas inocentes serán salvadas. Que la verdad salga la luz. Zero. Y recortó otras palabras. Las palabras que Clover había que había oído de Clover. Creo que Zero es uno de nosotros. Junpei miró una por una a las cinco personas que tenía frente a él. Ace. Santa. June. Seven. Lotus. Zero es. Uno de nosotros. No. Junpei paro. Había una persona más. Snake. Era evidente que el hombre que había muerto en las duchas no era Snake. Eso significaba que Snake seguramente seguía vivo. Quizás Snake era Zero. Quizás Snake había hecho que el hombre X llevara su ropa para hacerles creer que había muerto. ¿Dónde estaba Snake ahora? Quizás estaba en alguna parte riéndose de ellos. Si era Zero probablemente había mentido en muchas cosas. ¿Acaso les estaba viendo? Literalmente. Bueno. Creo que he acabado con mi confesión. ¿Por qué nos ponemos en marcha? Sonaba como si acabase de hacer algo tan trivial como hablar del tiempo. Para Santa fue la gota que colmó el vaso. Pero qué mierda ¿qué mierda te crees que eres? Tú no vas a ninguna parte hijo de puta. Te vamos a dejar aquí para que te pudras. ¿Por qué? ¿Porque maté a Clover? Eso es ridículo. ¿Por qué te importa tanto que matara a esa pequeña zorra? No era nada para ti. Una desconocía que acabas de conocer hacía unas horas. ¿Me equivoco? ¡Cabrón! Seven rugió y elzó un puño que podría haber roto la mandíbula de Ace. Pero alguien fue más sabido. Lotus. Dio un paso hacia Ace levantó su puño y lo dirigió a su nariz. Vaya los pegas fuertes ¿eh? Lo confieso me gustan las mujeres de armas tomar. Se sorbió la nariz y se limpió una pequeña gota de sangre con una ceja levantada. No me fijas ¿quieres probar el otro puño a ver qué tal? Ah antes de eso déjame devolverte el favor. ¿Eh? Lotus apenas tuvo tiempo de parpadear. Ace la rodeó con los brazos y la trajo hacia sí. Al mismo tiempo sacó algo del bolsillo de su hogar en la partida. Era una pistola. El revólver lo inclinó casi con pereza hacia la cabeza de Lotus. Si alguien no penséis que no soy capaz de matar a una más. ¿Tres personas? ¿Qué quieres decir? Muy bien. Dejad que os ilumine. Yo fui quien mató a 9. Aunque para ser más precisos le animé a que se suicidara. No le maté directamente. Mientras estábamos examinando la escalera principal vino hacia mí y me dijo su nombre. Lo reconocí de invidiato. Sí que le di un pequeño empujón. Una mentira piadosa. Parece que los ajustes del ded han sido alterados. Ahora tan solo requiere una persona para desactivar el detonador del brazalete. Investiga qué hay al otro lado de la puerta 5. Nos encontraremos luego. Bien. Buena suerte, chicos. Yo me largo de aquí. Es así que... Mierda. ¿Por qué no se para? Joder. Mentiroso. Abrid la puerta. Por favor. Os lo suplico. Ayúdanme. Por favor. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Oh, Dios. No, que no me queda tiempo. Escuchad. He sido engañado. Él me mintió. Él me metió aquí. Ha sido él. Él me ha matado. Ah, 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 ah. Tenía cuatro razones para matarlo. ¿Una? Como he dicho antes en el juego no horario, el brazalete nueve es de gran importancia. Si lo hubiera dejado quedarse con una herramienta tan útil, él o el brazalete, se hubieran convertido en un peligro para mí. Así que decidí que debía ser eliminado pronto. Das. Quería el brazalete nueve. Si conseguía obtenerlo, sería capaz de manipular el juego como quisiera. No podía conseguir el brazalete a no ser que el propietario estuviera muerto. Aun dejando... Aun... Aun dejando de lado su número, habría supuesto un problema para mí. Conocía mi pasado. Sabía lo que pasó aquí hace nueve años. Era importante que eliminara antes... Que le eliminara antes de que soltara esa información. Cuatro. Por último, deseaba realizar una pequeña prueba. Una prueba para ver si este juego nonario iba en serio o era una broma de mal gusto. Necesitaba asegurarme. Así que le animé a que fuera contra las reglas para poder observar el resultado. Su piel le miró fijamente. No entiendo tu tercer motivo. ¿Qué demonios pasó hace nueve años? No lo he dicho ya. Se jugó el juego nonario. Solo planeé y llevé a cabo su ejecución. ¿Por qué? ¿Qué cojones pretendías conseguir? No creo que tenga la obligación de decírtelo. Pero dilo, hijo de puta. Dilo. ¿Qué querían hacer hace nueve años? Ace sonrió. Intentaba provocarles y estaba funcionando. Aunque Ace había prestado muy poca atención a Lotus. Después de atraparla, la pistola no se había despegado a Susie. Parecía bastante pálida y cuando habló su voz tembló. ¿Eh? ¿Y esta pistola? ¿De dónde la has sacado? ¿Por qué no se lo dices, Santa? Santa aparató los dientes y miró a Ace. De la puerta, Ace. Encontramos la pistola en un ataúd de la bodega. ¿Verdad? El cabrón debió cogerla cuando no estábamos mirando. En efecto. Ese fue un error bastante corto, ¿sabes? Decir que la ibas a dejar atrás. Él soltó un bufido breve y burlón mientras miraba a Junpei con lástima. Había algún enfermizo en la manera que lo hacía. En fin, no me queda mucho tiempo. Me voy a tener que ir. ¿A dónde va? ¿De verdad tengo que explicarlo? Pensé que podrías deducirlo solos. Tengo el brazalete y ahora también tengo el otro. 9, 8 más 1, 18. 1 más 8 y burlón. No había una puerta nueva en la sala que parecía una iglesia. Es allí donde la llevas, ¿verdad? ¿Y cómo sabes tú eso? Santa me lo contó. Santa me lo contó mientras estabas buscando a Clover. Ya veo. Pues esto es lo cierto. Ese es mi destino. Por ahora... Por eso ahora debo despedirme. Ah, y por favor, no olvides mi aviso. Moveos y apretaré el gatillo. No la necesito viva para abrir la puerta. Mientras hablaba, empezó a moverse hacia la puerta, prácticamente arrastrando a Lotus con él. Junpei y Santa Yune Yune y Seven estaban plantados en el suelo, congelados. Ace sentía una expresión desquiciada en el rostro. Tenía una expresión desquiciada en el rostro. No tenía ninguna duda de que apretaría el gatillo si lo creía preciso. Ace había llegado a la salida. Obligó a Lotus a abrirla. Luego se giró y se dirigió a los demás una vez más. Adiós. Entonces entró por la puerta. Se cerró. Y... lo vamos a dejar por aquí. Sí. Hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!